Hugo Chiliquín Gaspín, luthier ecuatoriano reconocido a nivel mundial, fallecido en el mes de octubre del año 2011, dejó en su familia el mayor de los legados, su conocimiento y habilidad para la construcción de guitarras y requintos con un sonido único, y con ellos el valor del trabajo, el esfuerzo y la dedicación. El maestro nació en Pílaro, provincia de Tunguragua. Como cuenta Luis Moreno, su yerno, el arte lo aprendió de su padre. Desde muy pequeño me contaba que a los 8, 9, 10 años empezó ya a ayudarle al papá, que a los 12, 13 años ya él hacía sus propias guitarras y las vendía y tenía para vestirse, para el colegio, para lo que él necesitaba. Entonces lo que primero pensó luego de intentar algunos, como siempre los papás dicen yo no quiero que mi hijo tenga esta profesión, quiero que sea mejor. Pero eso no pasó ahí, el papá le dijo que haga mejor y mejor las guitarras. Ese ímpetu lo llevó a viajar por el mundo. Estuvo en Estados Unidos, México y buena parte de Europa. En España conoció a grandes luthieres y uno de ellos lo retó a que creara su propio sonido. Manuel Contreras le habló, ¿no? Y mira, dijo, aquí en España somos famosos, el uno inventó el doble A, otro inventó el doble fondo de la guitarra y cada sonido es especial. Entonces dice, si tú eres un constructor de guitarra, busca tu propio sonido, porque eso te va a identificar. El 5 de septiembre del año 2012, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Gepi, le otorgó a la familia Chiliquinga la patente por la creación de una estructura de espinetas radiales para tapa armónica de guitarra clásica de concierto, fruto de la investigación de Hugo Chiliquinga. Así lo comenta su esposa, Consuelo Giraldo. La patente que él dejó, porque él investigó muchos años, eso no fue un año ni dos, eso fue siete, ocho años, hasta nueve años creo, porque él hacía de una forma, le cambiaba, decía, no, no, esta no suena, hagámosle mejor así, y eso era, pero, que no tenía descanso de cómo investigar haciendo la tapa, pues que ya quedó patentada. Y él decía, no, esto lo tengo que patentar porque esto es único, es que es única, ¿no? Las guitarras Chiliquinga viajaron por todas partes del mundo, artistas como el trío Los Panchos, Los Tres Diamantes y hasta el reconocido Paco de Lucía recibieron una Chiliquinga. Su patente motivó a que la tradición perdure en el tiempo. Nos conmovió mucho pues la entrega, que eso fue algo muy importantísimo para nosotros, la familia, y no, no, dijimos esto con más entusiasmo, dijimos, no puede quedar así, esto es, no es así nomás cualquier cosa, esto es, tenemos que seguir y el legado continúa, que es lo más importante, todos le tenemos amor al trabajo, yo cuando ya no trabajo algo que viene domingo así, yo ya no, no me, como que algo me falta, porque mi terapia es esto. ¡Gracias!